...de corta vuelo, le quedó a Oroz y está el primero, Oroz, Oroz, el Amago, lo tiene Cazan... ...¡GOOOOOOOR!!! ...de Chacarita, una muy buena jugada de Oroz, el toque al medio y apareció Cazan... ...sobre los 20 minutos de este primer tiempo gana Chacarita... ...sobre Independiente, Rivadavia de Pendoza, 1-0 y sueña con el campeonato. Y los distintos son así, los nombras poco, pero cuando los nombras aparecen y concreces, hacen cosas distintas... ...esto ocurrió con Oroz, que toma la pelota, aprovecha el hierro defensivo, juega el cara a cara con González... ...que solamente lo miró y puso un pase-gol perfecto para Caza, que apareció por el sector derecho de la cancha... ...tocando pito por esa banda y la colocó al palo más lejano de la escena... ...cara interna del pie, palo más lejano y Chacarita lo gana y se ilusiona. ...gana Chacarita lo gana... ...gana Chacarita lo gana...